Podemos expande a Reino Unido a través de nuevas asociaciones. Spotify tiene un nuevo inversor activista que quiere recortar costos. Y conoce Hindenburg Pro 2, ahora con el poder de editar por transcripción. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El audio cristalino de nuestro podcast diario Notipod Hoy es traído a ti por Hindenburg. Oír es creer. Prueba la herramienta de reducción de ruido de Hindenburg gratis durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Haz clic en las notas. Podemos expande a Reino Unido a través de nuevas asociaciones. La plataforma de suscripción de podcast ingresará al mercado con más de 20 programas realizados en conjunto con diferentes productoras británicas, incluido Listen, Tortoise Media, Max Creative y más. Esto es parte de los esfuerzos de la compañía con sede en Dinamarca para hacer crecer su plataforma invirtiendo en mercados globales. Si bien el negocio principal de Podimo se basa en su oferta de suscripción, sus nuevos podcasts estarán disponibles de forma gratuita a través de todas las plataformas. Spotify tiene un nuevo inversor activista que quiere recortar costos. El inversionista Value Act adquiere una participación en Spotify. Mason Morfet, jefe de la firma de inversión con sede en San Francisco, reveló la noticia durante una conferencia organizada por la Universidad de Colombia, aunque no dio a conocer el tamaño de la participación. Entre las labores de Value Act, aparentemente está a respaldar los recortes de costos del líder de transmisión de música. Además, Spotify espera que Morfet pueda ayudar a aumentar el precio de suscripción de la compañía. Conoce Hindenburg Pro 2 y disfruta el poder de editar por transcripción. La semana pasada anunciamos un evento que tenía como motivo el lanzamiento de la versión 2.0 de este popular editor de audio. Esta nueva versión presenta varias características y mejoras innovadoras, incluyendo un motor de transcripción que funciona sin conexión en cinco idiomas. También ofrece la capacidad de editar audio, contexto, funcionalidad de búsqueda de audio, una nueva interfaz de usuario y un portapapeles. Durante el evento, aprovecharon para anunciar sus próximas características como una pista de video, bibliotecas de sonido, herramientas de limpieza de audio y más. La versión beta ya está disponible. El Independiente se suma al auge del podcasting con el lanzamiento de su Daily, con el objetivo de que sus lectores empiecen el día informados. El periódico apuesta por los podcasts para hacer un repaso por las noticias más destacadas. Juanma Ortega y Mar Barrera serán los encargados de dar voz a este breve resumen. En un primer momento se centrará en dar una visión general de las noticias. Quienes deseen profundizar podrán continuar en el periódico. La red de periodistas te invita a su nuevo encuentro en línea, realizado en colaboración con Podimo. Quienes lo deseen este 14 de febrero a las 17 horas podrán disfrutar de la ponencia. La apuesta por los podcasts de Televisa Univision. Nuevo podcast, No hay edades, sino experiencias. Es el nuevo videopodcast de tercera actividad. El Centro de Atención a Personas Mayores de Val de la Fuente. En cada capítulo, seis españolas en sus 80 años comentan noticias de actualidad. Y en podcast recomendado, Escuela de Nada, un programa de comedia improvisada en el que tres venezolanos, Nacho Redondo, Cris Andrade y Leonardo Rojas conversan sobre todo tipo de temas. Con un formato de conversación clásico, los tres integrantes abordan informaciones de actualidad, asuntos polémicos y algunas veces invitan a celebridades para conocer más sobre ellos. Y hasta aquí Notipodoy. Anuncia tu evento, compañía productora o podcast en nuestra newsletter diaria o aquí en Notipodoy. Simplemente envíanos un email a contacto arroba vía podcast punto FM. Será hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.